¡Ayuda, Spider-Man! ¡Necesitan mi ayuda, Spider-Papo, el rescate! ¡Chua! ¡Ya llego, ya llego! ¡Vuelo como un pájaro! ¡Tranquilos, papi! ¡Ya he llegado! ¡Os voy a salvar! ¡Oh! 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 ¡Oli! ¡Fuera! ¿Cómo? ¡No! ¡Oh! ¡Fuera tú! ¡No, tú! ¡Fuera de mi piel! ¡Es mío! ¡No puedes con Spider-Papo! ¡Toma! 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 ¡Eh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, toma, toma! ¡Oh, Dios, qué dolor! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Déjame! ¡Tengo que salvar este tren! ¿Qué? ¡Lo ha parado! ¡No intentes parar trenes! ¡Creado por Cota Animation Papu! ¡Enlaces en la descripción! ¡Vídeo original y su canal! ¡Oh, muah! ¡Da, da, da, dale a like! ¡Da, da, da, dale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh! ¡Da, da, da, dale a like! ¡Da, da, da, dale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh, sí!